Están sentados en la mesa de su casa. Tienen 16 años y están por cenar. Como suele suceder, tienen la conversación sobre lo que les pasó en el día, sobre lo que les preocupa. Y de repente su papá dice que estas tipas se embarazan para cobrar el plan social. Estamos creando vagos. Su mamá y su hermana asienten con la cabeza. ¿Y ustedes qué responderían? Responderían, por ejemplo, sí papá tenés razón. Y tal vez se asentirían también. O tal vez, no estando de acuerdo, digan, papá, dejá de decir pavadas. Yo tengo una respuesta mucho mejor que cualquiera de esas dos y otras que se nos pueden ocurrir. Y en un ratito se las voy a contar. Pero antes déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los presentes alguna vez se tragaron un chicle? Levanten la mano, por favor. Vamos, no sean tímidos. Muy bien. La mayoría. La mayoría alguna vez pasaron por ese horripilante momento en donde uno siente que se tragó una granada. Es como que de repente está todo mal y la muerte va a venir porque eso que llegó ahí no sabe cómo va a salir. Sentimos esto porque sabemos que tragar chicle hace mal. Todos los que estamos acá. Pero ¿alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué hace mal? Tal vez algún avesado me pueda decir, bueno, en realidad porque como el chicle es un polímero sintético, el sistema digestivo no lo puede procesar y entonces, por supuesto, eso no debe ser bueno. ¿Qué pasa si yo les digo que eso es un mito y que no pasa nada si tragan un chicle? ¿Me creen? Espero respuestas. ¿Me creen? ¿Sí? ¿Me creen? ¿Por qué me creen? ¿Me creen? La mayoría dijo sí. Algunos no me creen. Ahora, ¿por qué me creerían? ¿Porque me invitaron a dar una charla y no debo ser un chanta? Porque traje los pandrones verdes, la verdad. ¿Por qué me creen? ¿Saben qué? Miren, el tema con creerme a mí o no creerme a mí tiene que ver con un montón de otros factores. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, cuando les digo que es un mito que tragar chicle hace mal? También les recuerdo que recién pregunté si alguno había tragado un chicle. La mayoría me dijo que sí. Todos llegaron acá. Es decir, que no se quedaron en el camino por el chicle que se hayan tragado alguna vez. Pero además les pregunto, y ahora sí les pido que levanten la mano de vuelta, aquellos que tragaron un chicle y después les pasó algo malo, tuvieron una consecuencia negativa de haber tragado ese chicle. Ah, ahora no es solamente que yo les estoy diciendo que tragar chicle hace mal es un mito. Les estoy mostrando evidencia. La mayoría de los que están acá alguna vez tragaron un chicle. Tal vez alguno más lo hizo y no se lo acuerda ahora. Pero la mayoría tragó un chicle alguna vez. Y ninguno de los que está acá presente tuvo algún problema para haberlo tragado. Ya no es solamente una cuestión de fe creerme a mí. Ustedes tienen datos, yo se los estoy mostrando. Y pueden elegir, ahora sí, utilizando esos datos, confiar o no en lo que yo les estoy diciendo, porque ustedes mismos pueden hacer el trabajo mental de interpretar esa evidencia. Estamos acostumbradísimos a decir un montón de cosas sin ningún temor a equivocarnos. A opinar sobre un montón de temas sin ni un solo dato contrastable. Pero cuando hablamos de chicles, eso no es un problema. El problema es cuando hablamos de otras cosas. Cuando hablamos de desocupación y de empleo. Cuando hablamos de salud pública. Cuando hablamos de educación. Ahí la cosa se vuelve un poco diferente. Nosotros vivimos en un mundo increíble. La tecnología nos permite expresarnos todo el tiempo. Y de maneras y formatos que nunca nos imaginamos. Y estamos solo empezando. Queda un montón por venir. Nunca en la historia dijimos tanto públicamente. Y nunca fuimos tantos los que dijimos tanto. Y con la tecnología, las redes sociales, los dispositivos y todas estas cuestiones, también apareció la transparencia. Nunca quedó tan claro la influencia enorme que existen de los sesgos, de los prejuicios, en el diálogo cotidiano que tenemos todos los días. Está expuesto, claro, para que lo veamos. Algo que no les mostré antes. Pueden ingresar a ver el artículo en donde les explicamos por qué que tragar chicle hace mal es un mito. Hace unos años nació Chequeado. Y nació para subir la calidad del debate público. Para subir el costo de la mentira. Empezamos chequeando declaraciones de políticos, de periodistas, de personalidades públicas, de funcionarios, de empresarios, contrastando esos dichos y declaraciones con hechos y datos. Y al cabo de un tiempo, logramos que nos respondan. Pero no solamente logramos que nos respondan, logramos que se sientan observados. Por nosotros, que estamos chequeando, pero también por una enorme comunidad de chequeadores que todos los días nos ayudan y nos acompañan en las redes sociales. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que si lo que nosotros queríamos hacer era efectivamente cambiar algo, no íbamos a poder hacerlo solamente a fuerza de periodismo. Lo que nosotros sabíamos era que algo más teníamos que hacer. Y entonces pasó esto. Los adolescentes jóvenes a partir de los 16 años ganaron su derecho a votar. A partir de ahora podían votar en las elecciones nacionales. Nunca estuvo tan claro como en ese momento que teníamos una oportunidad de seguir cumpliendo nuestra misión para contribuir y ayudar a estos adolescentes que estaban empezando a votar y que se estaban metiendo de lleno en el sistema y en el debate público para que puedan tomar su decisión de voto basada en evidencia. Y así nació Discurso Público, una historia de amor. Una actividad libre, abierta y transmedia en donde les proponemos a los chicos en distintas instituciones educativas que puedan observar un diálogo entre dos chicos que están conquistándose, tan de levante, y que entre ese diálogo puedan intentar identificar que de lo que se dicen es chequeable y es contrastable con datos. Y no solamente eso, sino también los ayudamos y trabajamos con ellos para que sean capaces de encontrar esos datos para contrastar estas afirmaciones. En las últimas semanas llevamos adelante esta actividad en varios lugares, en varias instituciones educativas con distintos grupos de chicos. Al comenzar la actividad, uno de cada 30 era capaz de diferenciar datos de sesgos o prejuicios. Al finalizar la actividad y al cabo de una hora y un poco de esfuerzo de parte de todos los que estábamos ahí, la mayoría de ellos era absolutamente capaz de decir qué era un dato y qué no. No era tan difícil. Diferenciar qué podemos chequear y qué no podemos chequear, o qué es un dato o un hecho y qué es otro tipo de contenido, es una habilidad que los puede ayudar a tomar su decisión de voto, por un lado, pero también los puede ayudar a interpretar todo lo que les llega en sentido de información. Pero, mucho más importante, los puede ayudar a ellos a no reproducir ni decir cosas de las que después se pueden llegar a arrepentir. Nosotros sabemos que les estamos enseñando un juego. El juego de diferenciar datos y hechos de opiniones, sesgos y otros contenidos. Esperamos que este experimento que nosotros hacemos y esta capacidad muy básica, este conocimiento muy básico de ciencia, que tiene que ver con contrastar datos con otros tipos de contenidos y ver qué es chequeable y qué no, es un juego que pueden jugar cuando quieren y donde quieren y que probablemente incluso se les vuelva un poco adictivo, porque van a ir seguramente por la calle ahí interpretando lo que reciben y tamizándolo a partir de si es un dato o no es un dato. También esperamos que esto que nosotros les estamos enseñando les sirva para tamizar el discurso de los candidatos y poder tomar una mejor decisión de voto, pero también para evaluar lo que esos candidatos, el que haya ganado, hace con la responsabilidad que la gente le otorgó. Y soñamos con que alguna vez, si están en su casa con esos 16 años y su papá les dice una afirmación que encontró en la tele o repite algo como, estas tipas se embarazan para cobrar un plan social, ellos pueden responderles, ¿de dónde sacaste esos datos? ¿Me los mostrás? ¿Esto está chequeado? Muchas gracias. Aplausos